Aquí, aquí. Bueno, entonces estamos ahora con Fernando Robsar, uno de los socios fundadores de Lemon Films y uno de los tres directores. Así es. Y bueno, toda la gente que nos ha hablado aquí en esta alfombra roja, Fernando nos dice que es una nueva televisión, es una serie que está impulsando un nuevo estilo de contar. ¿Qué nos puedes decir? Pues, ¿qué te puedo decir de la piloto? Creo que desde el principio, desde que Patricio Wills nos comentó la visión que él tenía para la piloto y para los proyectos de W, inmediatamente sentimos que era un engrane ideal con Lemon porque nosotros siempre hemos querido hacer las cosas distintas, siempre hemos querido mejorar la calidad, siempre hemos querido empujar el medio y realmente ponerle al espectador un reto enfrente y ponerle una televisión de calidad y una televisión que no le pida nada a ningún programa de ninguna parte del mundo. Queremos estar orgullosos de lo que hacemos en México, de lo que estamos haciendo en toda Latinoamérica. Y la piloto es una gran manera para nosotros de empezar este universo de capítulos, digamos, de seriesotas. Y el elenco, estoy agradecido con el elenco, agradecido con W, agradecido con la gente que ya vio la serie en Univision y nos ayudó a romper récords allá. Ahora emocionados de empezar en Televisa, hoy a las 9 de la noche se estrena la piloto y estamos muy contentos y es solo el principio para el lema. Ahora, Fernando, bueno, sabemos la importancia para un productor mexicano estar en el prime time de Televisa, ¿cierto? La pregunta es, ¿primera vez? Pues la primera vez sí, sin duda. Y creo que la primera vez viene acompañada de nervios, viene acompañada de mucha expectativa Televisa. La pantalla de Televisa no es una pantalla fácil para llegar y para poner el pie derecho, pero estoy seguro, ya viendo el contenido, ya viendo los 80 capítulos de la piloto, estoy seguro que el contenido se agradece. Y estoy, como digo, estoy súper orgulloso y creo que Televisa tomó la decisión correcta de ponernos en prime time. Y como te digo, es la primera de muchas series que vamos a hacer, tanto con Televisa como con W, por supuesto. Fernando, ¿y hay ya planes para una segunda temporada? Pues mira, sé que Patricio y toda la gente de W está muy emocionada con la primera temporada. Yo estoy seguro que ya está cocinándose todo lo que viene. Ya, digo, definitivamente la historia se presta para una segunda temporada. Los personajes se prestan para continuar esta aventura. Y a mí nada me haría más orgulloso y feliz que volver a compartir el set con Livia y con Árabe y con Nones y con Talaban. Y tú como director, Fernando, brevemente, ¿qué representó para tu carrera, para tu oficio el haber dirigido esto? Porque eres director general, ¿no? Sí, señor. Como director general. Pues es una escuela. O sea, hice una maestría en dirección estos últimos meses, estos últimos años. Para mí fue increíble tratar de lograr tantas páginas al día y mantener calidad, pero la verdad no se puede hacer solo. Y creo que aunque yo soy director general, Álvaro Curiel, Rolando Campo, Alejandro Lozano, todos los directores que nos acompañaron. Y además el elenco lo hizo fácil y lo hizo entretenido y se volvió... íbamos a jugar todos los días. Y yo creo que con que mantengamos esa frescura en el set, la gente lo va a sentir en la pantalla. No es una serie que nos costó dolor, es una serie que nos costó trabajo, pero que estamos agradecidos y orgullosos. Y ahora también creo que es una de las primeras series con tantos episodios que hace, ¿no? ¿Verdad? Que hace Lemo Fiennes. ¿Cierto, Fernando? No, lo máximo que habíamos hecho era 13 capítulos. Esto fue un monstruo. Y la verdad que Patricio siempre creyó en nosotros y todo el equipo de W, Carlos y Derek y Ana y el pana y todos, creyeron en nosotros. Y dijeron, si estos pueden hacer 13 capítulos bien, démosle 80. Y pues qué mejor que no, que nosotros realmente nos pusimos a... nos trapamos a la cancha y lo dejamos todo. Y por eso ya estoy seguro que tanto W como Lemo ya somos más que amigos, más que socios, ya somos equipo. Ahora, Fernando, hay también un pensar de que desde el principio era un éxito. O sea, todos estaban seguros que iba a ser un éxito. ¿Por qué fue eso? Creo que porque tratamos de no copiarle a nadie. Desde el principio, desde el primer día, cuando me junté con los actores, les dije... Esta no es una novela. Esta no es una serie de 13 capítulos. Esta no es una película. Esta es la piloto. Y la piloto tiene sus propias reglas, tiene sus propios parámetros y tiene su propia manera de hacer las cosas. Y creo que el hecho que nunca nos comparamos con nadie, nunca quisimos llegarle nada a nadie. Siempre quisimos hacer lo mejor de los guiones que teníamos y los guiones ya eran espectaculares. Entonces, cuando empiezas con un buen guión, difícilmente te desvías. Hacer algo bueno con un mal guión es imposible. Pero hacer algo bueno con un buen guión, pues ya te hicieron una gran parte del trabajo, ya está hecho. Y eso lo agradezco muchísimo. El criterio de guiones de W. Y, Fernando, en estos momentos, Lemon, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Pues, Lemon, ahorita estamos, definitivamente estamos con W. Estamos haciendo La Bella y las Bestias. Estamos preparando esa serie con ellos. Estamos esperando les traigo Las Guchonas, que también estoy muy contentos. Y mañana empiezo, Señor Ávila, la cuarta temporada. Mañana empiezo a filmar. ¡Wow! Entonces... O sea, pero han crecido enormemente, ¿no? Sí, sí, sí. No voy a tener que ir a dormir temprano hoy, pero Señor Ávila me espera mañana, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más, Fernando, que quieras compartir con nuestra industria? No, muchísimas gracias. Yo no puedo ser más fan de Provo. No te puedo, no te puedo. Bueno, ya, Fernando, ya, ya. ¡Ay, María Fernanda! ¿Cómo estás? ¡Bella! ¿Qué tal? Nada menos que María Fernanda Yepes. Hola. Un buen chico aquí. Muy bien y tú. Qué gusto. Aquí, espérate. María Fernanda, una... Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos en vivo. Bueno, nuestra gran amiga y estrella, María Fernanda Yepes. ¿Cómo estás? La verdad, un placer. Un placer verte aquí. No, no esperaba. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Cómo que no esperabas? ¿No esperas a Zulima? Con ansias. Sí. Cuéntanos, ¿dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo, María Fernanda? Mira, en este momento acabo de llegar, o sea, prácticamente me acabo de bajar de un avión. Termino la primera y me vuelvo a montar a un avión hacia Colombia. Estoy presentando un reality que se llama Soldados 1.0 con RCN. Es el nuevo reality, pues, del canal y acabamos de arrancar apenas. Es un... bueno, no les puedo adelantar mucho porque no ha salido al aire, pero los colombianos que no se la pierden. Muy bien. Y qué tal, o sea, pero en México por ahora no estás, ¿o sí? No, yo vivo en México. Ah, ok, ok, ok. No, claro, no, no, yo soy radicada en México, yo vivo en México, pues aquí desde la, bueno, desde la piloto que vine a hacer al personaje de Zulima. Llevo ya ocho meses en esta temporada porque yo anteriormente ya viví en México cuando hice la teniente y, bueno, no estás mi casa, yo tengo aquí ya mi casa, pero, pero ahorita me fui por dos meses para hacer este, para conducir este reality y nada, muy contenta. Y bueno, déjame, déjame, vamos a mostrarte un momentico porque, o sea, María Fernanda es una de las actrices más bellas de nuestra nueva televisión latinoamericana, ¿no? Que ha hecho muchas series de vanguardia y aquí comenzó con la teniente y, bueno, y Rosario Tijeras, todo el mundo la recuerdo, ¿no es verdad? La diabla, la teniente, Rosario Tijeras, ahora Zulima, la bruja de Zulima, me van a odiar, pero les aseguro que se van a divertir con mi personaje muchísimo. Es una víbora, es una bruja, es yo creo que el personaje más malvado que yo he hecho en toda mi carrera. Bueno, bueno, muchas gracias, María Fernanda, la verdad, por detenerte aquí en nuestra, en nuestro sitio de PRODU, en vivo y, y bueno, muy amable, ¿eh? Gracias, María Fernanda, ayer. ¿Y qué pasó? Y aquí está, bueno, nuestro gran manager. Hola. Gabriel Lápez, ¿no va a decir algo, Gabriel? Bueno, sí, felicidades a PRODU, ahora vienen los premios, vienen muchos estrenos, vienen todos, entonces, muy atento a PRODU.com. ¿Qué tal esta noche para ti? Esta noche para mí es, pues, mágica, porque yo tengo 13 talentos en esta serie. Vamos a mostrar a Gabriel, siempre, también está, siempre anda como muy de moda, ¿no? O sea, andas de rojo. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, sí. Bueno, Gabriel. El rojo para que nadie se dé cuenta que viene. Gabriel Blanco es uno de los managers ya con 25 años de experiencia, oficinas en México, Colombia y Miami, no, Miami, 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 ahí más o menos. Y bueno, y te vimos en La Habana también, ¿no? Sí, ahí en La Habana, en Puerto Rico, en todos los lugares. Bueno, Gabriel. Y tú has viajado como bueno, pero mucho. O sea, que nos hemos, ok, gracias Gabriel. Un abrazo. Bueno, la verdad que nos hemos encontrado a varios amigos aquí en esta noche de gala, cuando se presenta La Piloto en México y va para el Canal de las Estrellas, esta noche a las 9 en el Prime Time y mañana a partir de las 9 y media. Y es bueno, es la obra de W Studios de Patricio Wills en Sociedad con Univision y es uno de los jugadores, Patricio y su equipo, que está dando pues la hora, ¿no? Está ganando en ese horario de las 10 de la noche en Univision y ahora, bueno, se prueba en el Prime Time del Canal de las Estrellas de Televisa, el canal más importante del mercado mexicano. Bueno, transmitió para ustedes Richard Izarra desde la alfombra roja de La Piloto aquí en Ciudad de México. Continuamos.